Música Muy buenas familia y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos aquí, a la sierra, a Navacerrada Como me gusta estar con el cochecito Hoy venimos a hacer una de las pequeñas modificaciones Que ya hice, digamos, en el canal O sea, esto ya lo he grabado y pregrabado dos veces Así que no me voy a enrollar mucho en cómo se hace Porque ya lo he hecho varias veces Así que os voy a dejar por aquí o por aquí Cómo hice el montaje y desmontaje de los intermitentes Hoy vamos a cambiar un poco lo que va siendo los intermitentes Este coche trae el Matrix LED Quiere decir que trae todos los intermitentes en modo Dynamic Voy a haceros una demostración Como veis, lleva el Matrix LED Y lleva el modo Dynamic en lo que va siendo las luces delanteras En la parte trasera también lleva lo que va siendo el intermitente dinámico Pero no sé por qué la maravillosa idea de Audi De no cambiar este intermitente del retrovisor O sea, lleva todos los intermitentes dinámicos Pero en este, digamos, ya que viene todo el sistema eléctrico en Dynamic Pues lo más lógico es que estos sean Dynamic, ¿no? Lo que vamos a hacer, como ya tenía del anterior coche Del anterior A3, los intermitentes dinámicos Vamos a ver, a colocárselos a este Y a ver qué tal quedan Porque yo creo que les va a quedar precioso de los preciosos Como recordáis, estos son los intermitentes Son en blanco Yo creo que les va a dar, les va a dar un toque Porque esto es en negro, esto es negro Y aquí se va a ver como una franjita blanca Yo creo que van a quedar guay Porque, no sé, va a ser como un contraste Y encima, cuando instale la parrilla Que ya habéis visto en el canal Que la tendremos que instalar en futuras modificaciones Pues yo creo que va a quedar bien Va a ser como, no sé, jueguecitos De blanco, negro, blanco, negro Desmontable para desmontar Lo que va siendo el espejito y espejos Así que, vamos al lío No me voy a enrollar mucho En el tema del desmontaje y montaje Porque ya lo hice en otros vídeos Si queréis ver cómo se hace paso por paso Os dejo por aquí la anotación Para que vayáis al vídeo De cómo lo hice por primera vez Y cómo lo hice paso por paso Ahora lo vamos a hacer un poquito a cámara Pues ya tenemos en 5 minutitos No hemos tardado más En desmontar todo lo que va siendo el intermitente Y el quitar el que viene de serie Y ahora vamos a instalar este Que como veis la diferencia El, digamos, el intermitente es igual Lo único que este es dinámico Y es un poco más blanquita También está en negro ahumado Pero negro con negro y negro ahumado No sé, no me gustaba mucho Quería darle como un tono de blanco y negro No sé, me mola ese rollo Y aparte creo que el blanco se ve más Se ve como más luminoso Y una cosa de verdad Este en comparación a este No se ve una mierda O sea, lo vamos a comparar ahora En cuanto lo montemos Vamos a comparar los dos intermitentes Y me diréis Si este en comparación a este Se ve o no se ve Porque esto Aunque sea chino Que por cierto Os lo voy a dejar en la descripción Para el que quiera comprarlo También creo que existe Para todo el grupo VAG Si necesitáis que os recomiende yo O que os diga cuál Tenéis mi Instagram Que está saliendo ahora mismo Aquí abajito Que es el del coche Y por ahí me podéis preguntar Cualquier cosa que tengáis De vuestros coches Y si es como el mío Pues seguramente sabréis más Así que podré ayudaros de verdad Vamos a instalar este Que no tardamos nada O sea, es simplemente Hacer asá Instalamos aquí Pin, pan, pin Pues ya está Ya lo tendríamos Vamos a hacer la comparación Como os he comentado Vamos a ponernos delante Y vamos a ver Cómo se ve este Y cómo se ve el otro Para que veáis la diferencia Mirad la diferencia Este lado De cómo se ve O sea, digamos Cómo ilumina ya ese Encima con el dinámico de aquí O sea, brutal Cómo queda Increíble Y mirad esto El dinámico de aquí Y este O sea, es que ni se ve Ni se inmuta casi O sea, casi Casi no tiene ni color Es que es increíble Lo que cambia por un simple Intermitente Es una puta barbaridad Incluso da como más seguridad A la hora de dar un giro Pues tener un intermitente De que te vean mejor Que te vean mejor la gente Pues siempre viene bien Tener un intermitente Que luzca bien Este Es que Mirad la luminosidad que da No da casi Así que Vamos a proceder también Al cambio de este Y hacemos las tomas finales Porque El full dinámico Va a quedar Increíble Pues como veis ahora Brutal Full dinámico Con todos los intermitentes dinámicos Ahora sí que sí Parece de verdad Pues eso Lo que tendría que ser Un full dinámico Con el matriz LED Y ahora sí que sí Vamos a hacer Unas tomitas épicas Hola La primera modificación del cochecito ya la habíamos hecho, digámoslo así, pero tenía ganas de hacerla, de ver cómo quedaba con el Full Dynamic, la verdad es que me flipa, me flipa, tenía muchas ganas de probarlo, y como ha sido una modificación rápida y que ya la habíamos hecho en el canal, tendréis una dentro de poquito, así que no os preocupéis que vamos a hacer más. Ya sabéis todas las modificaciones que le faltan a este coche, que le faltan muchas, y por cierto, hoy vengo de un sitio que me han dado una pequeña y mala noticia a la vez. Digamos que era de tema de escape, pero que por ahora no se le va a poder hacer nada al escape hasta que no se haga la reprogramación al coche. Es una cosa que me han dicho de los modelos 2019, que ahora como vienen con el filtro de partículas, el GPF, el problema es que eso va a la Dumpay. El caso es que yo quería cambiar el intermedio del coche, pero me han dicho que si le cambio el intermedio se va a seguir oyendo lo mismo. Así que hay que cambiar directamente la Dumpay, quitando el filtro de partículas, y para hacer eso, pues como tiene electrónica, hay que hacer lo que va siendo primero la reprogramación. Bueno, no tengo ni idea, eso es lo que me han dicho, si alguno de vosotros ya lo ha hecho o algún amigo sabéis que lo ha hecho o ha hecho el intermedio y suena bien, decírmelo porque entonces me animaré. En principio me han dicho que no merece la pierna, que primero haga la reprogramación y después haga la Dumpay y ya haremos intermedios, cosas así, pero que en principio no merece mucho la pierna. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya molado, que le deis un buen like, suscribiros porque van a seguir viniendo modificaciones y cada día van a ser más guapas. Y nada, me he subido aquí a lo que va siendo la sierra para que veáis un poco las vistas y para que veáis un poquito lo que va siendo el pequeño. Y muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, va! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale, dale!